Arranquemos por ahí, cabal Rodolfo Hernández Porque incomodamos a los políticos y poderosos Venga, ¿y la marihuana no podría ser un elemento de crear riqueza a futuro? Sí, pero no incentivando el consumo Como esa marihuana que se fuma a petro cada vez que quiere acabar con los hidrocarburos Los cuestionamos e interpelamos de frente La opinión pública está dividida, pero veo que está pasando un cambio Yo noto como hay un cambio en la opinión pública, en la mentalidad Y la demanda de cambio está siendo acompañada de una demanda de estabilidad al mismo tiempo Eso me parece que está pasando Tocamos los temas que más mueven a los invitados y a ustedes Eso porque el sexo está putamente sobrevalorado Por eso es que me tienen a mí trabajando y por publicar mi vagina en redes sociales ya vivo Gracias por sobrevalorar el sexo Todo esto al ritmo del metal, aquí en El Metalero de Kianike